Música Me dedico cuando entro finge bien A diferencia de lo que hace en el resto en el game Que se hará como rapea pues que se va bien Mister ego quien entro mantiste a ver Come dejo que esta como demasiado techo Me pone cualquier tipo de pito sobre el necresco Tengan cuidado cada vez que yo aparezco Ya no una batalla sino un puto concierto Por cierto, esto ya empezó Has perdido desde que han puesto el beat mom Porque esta hecho para su arazonga y su flow No pa' un hijo puta que nunca fluye en el show Y me dejó llevar, me ha sido pa' increpar Dime cuantos temas yo me las podrías sacar Hablo antes de la sesión y no está mal Después de ese minuto me llama Pizarra Pizarra, chaval, tu rapeo real Lo hago muy bien carnal Que me traigan a casu y a María en verdad Porque esa razón cae esta noche un animal Hoy me vine a matar Hoy te vine a matar Dime cuantos tonos tú quieres probar Esto solamente es una muestra de mi talento Esto no se entrena, viene de nacimiento Ya no se entrena, efectos de mi talento Y ya no se entrena, viene de nacimiento